Alumnos del CBT-107, CONALEP, COBAO, UPN y CBTEF amenazan con impedir la realización del carnaval, así como seguir con los bloqueos hasta que se dé solución, apoyados de la sección 22 con su líder, Emilio Yepes Montero. ¡Vallina, la sal de tosticina! ¡Vallina, la sal de tosticina! Con una marcha partiendo de la Glorieta Flor de Piña, alumnos de las cuatro instituciones antes mencionadas dan inicio a las actividades de este día. En un mitin en el kiosco del Zócalo que ofrecieron a su llegada, declararon líderes estudiantiles que habría personas enviadas para amedrentarlos. Se ha informado que ha habido personas que vienen con el motivo de agredirnos. Se dice que hay unas camionetas que vienen con personas que quieren agredirnos. Una juventud que demanda mayores oportunidades de estudiar y de trabajar. Y sobre todo lo que contamos con mujeres, la mitad de nuestra población, la mitad de nuestros recursos humanos. Una fuerza pujante dispuesta a estar codo con codo para el desarrollo del país. Como estudiantes, como factor humano, somos muchos. Hay que guardar la calma y mantener el control, no crear divisiones. Gracias. También cabe aclarar que el día de ayer se corrieron los rumores de que estábamos quemando carros y rompiendo los vidrios. Que quede claro que ninguno de los compañeros de ninguna de las instituciones presentes cometió alguno de esos actos. En el mitin, Yepes Montero pactó el compromiso de la sección 22 con los alumnos. Hoy exigimos que mejoren sus unidades. Hoy exigimos que respeten los acuerdos que existieron anteriormente de mejorar las unidades y dar un mejor servicio. Nos damos cuenta que esos dinosaurios que existen en las calles no son adecuados para darle un servicio de calidad a los estudiantes que hoy se están manifestando en este momento. Aquí estamos demostrando cuál es el presente de Oaxaca, cuál es el presente de México y el presente de Tuxepet. Son nuestros estudiantes que hoy se manifestan en las calles y están representando a todos los niveles educativos. Hoy queremos decirles, muchachos, que nos da mucho gusto de que defiendan sus causas, que defiendan el subsidio y que tienen el apoyo total de la sección 22. Mientras tanto, el Conalep permaneció con la toma del Palacio Municipal. El Cebetef sitió el Puente San Bartolo, el Cobao 07 y la UPN se encontraron bloqueando el paso en el Puente Tuxtepec 1, mientras que el Cebete 107 bloqueó los alrededores de la Glorieta Flor de Piña, así como los accesos a las avenidas principales de la ciudad. 20 de noviembre, Independencia y Libertad. Los jóvenes tomaron algunos camiones, aunque cabe señalar que solo los usaron para transportarse a los lugares de los bloqueos. Además, hicieron quema de llantas y con cuerdas y troncos impedían el paso a los automovilistas. Algunos padres de familia se unieron a la manifestación. Se espera que para este miércoles se tenga ya negociaciones con los transportistas. De lo contrario, como medida de presión, aseguran impedirán el carnaval. ¡Sí al descuento! ¡No al descuento! ¡Sí al descuento! ¡No al descuento! ¡Sí al descuento! ¡No al descuento! ¡Sí al descuento! Con imágenes de Víctor Arceo, reportó Marcia Jauregui.